Tras una jornada desastrosa, la del día de ayer, para los pilotos españoles, hoy arrancaba una nueva estrategia, hoy arrancaba un nuevo Dakar que va a ser al ataque. Hay que asumir riesgos para intentar volver otra vez a acariciar ese liderato del Dakar. Eso sí, les va a funcionar a unos pilotos y a otros no tanto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido a este maratón del Dakar. Y si me escucha desde el podcast del Pado, bienvenido también a un nuevo episodio. Recuerda, va a haber vídeo y episodio todos los días sobre todas las etapas de este Dakar 2021. En la etapa 4 nos hemos encontrado un 65% de arena, un 31% de tierra y un 4% de piedras que formaban esos 337 kilómetros de la prueba de hoy. Una prueba que en principio iba a ser de transición ya que el clima de la edición va a ser la etapa número 5 y 6 junto con la 11 pero que al final la prueba de hoy ha terminado siendo una de las mejores etapas en cuanto a competición. En la categoría de coches los fallos de navegación han vuelto a ser los protagonistas de la jornada ya que los tres favoritos, Sainz, Peter Hansel y Al Adia, han perdido tiempo en distintos puntos del recorrido, unos más que otros. En el caso del piloto madrileño comenzaba la etapa muy fuerte incluso siendo referencia alrededor del kilómetro 40 pero en uno de los puntos se dejaba más de dos minutos. Un error que también comentó su compañero de equipo Peter Hansel. Un día negro para los minis que han visto como el piloto qatarí de Toyota, Al Adia, tenía una jugada casi perfecta entre sus manos. El piloto qatarí ha aprendido de sus errores de la etapa 1. Eso sí, lo que no ha aprendido es hacer cauto abriendo pista ya que esta estrategia de momento le está valiendo oro y salvo un error al final del recorrido que le ha costado un minuto, el resto de etapas ha sido prácticamente sublime. Vuelve a ganar la etapa el piloto qatarí y de momento se encuentra a solo 11 segundos de Peter Hansel que todavía mantiene el liderato en Dakar y aventaja a Carlos Sainz en 3 minutos. Esto es lo que ha ocurrido en coches pero y en motos. Bueno, primero suscríbete al canal y dale a la campanita porque estoy creando vídeos para todas las etapas y si no te quieres perder nada ni ningún resumen de lo que está pasando tanto en coches como en motos sígueme, no te cuesta nada, no tardas tampoco nada y además así te mantienes al día de lo que está pasando en esta edición de 2021. Te recuerdo también que estoy subiendo contenido extra a mis redes sociales que están linkeadas en la cajita de descripción. En motos se ha vuelto a demostrar que salir en una posición retrasada es clave para ganar la etapa y para reducir el tiempo y si no que se lo digan a Joan Barreda que ha ganado la etapa de hoy y ha adelantado en tiempo en la general a Toby Price y Kevin Benavides que son los pilotos más fuertes de esta edición. El que ha tenido muchos problemas en la jornada de hoy ha sido Toby Price y es que el piloto australiano ha vuelto a tener errores de navegación y ha perdido mucho tiempo en la etapa de hoy lo que le lleva a caer en el casillero general hasta la octava posición a casi ocho minutos del nuevo líder. Pero como casi todo lo que está pasando en esta edición del Dakar es imprevisible hoy se alza un nuevo líder en la categoría de motos. En esta ocasión es el piloto de Usbarna, Xavier de Sultret, quien lidera el casillero por solo 15 segundos por encima de Joan Barreda. En resumen, nos encontramos después de esta cuarta etapa a Peter Hansel manteniendo el tipo en la categoría de coches con un al-atilla pisándole los talones casi sin fallos en lo que llevamos de etapas. Y el que sí está teniendo bastantes fallos en temas de navegación es Carlos Sainz. Y en la categoría de motos nos encontramos con Joan Barreda que está rozando el liderato a tan solo 15 segundos. Y hasta aquí todo lo que ha pasado en esta etapa número 4. Recuerda que va a haber vídeos diarios así que suscríbete y dale a la campanita para enterarte de lo que pase en la etapa número 5. Nos vemos mañana en ese resumen. ¡Chao!